¿Qué es la Convocatoria de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Convocatoria de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Convocatoria de la Provincia 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 de la Provincia? Otra de las cuestiones es la articulación con las medidas, con el resto de los trabajadores estatales que hoy ya están llevando adelante una serie de medidas de todo tipo. Y por otro lado queremos aclarar lo siguiente. Nosotros en primer lugar, por supuesto como trabajadores del Estado provincial, solidarizándonos y acompañando al resto de las organizaciones, al resto de los trabajadores públicos de la provincia en esta pelea que es común a todos nosotros. En segundo lugar, repudiar que todavía, a pesar de los sucesivos reclamos que le venimos haciendo al Ejecutivo provincial, este gobierno no nos ha convocado aún para discutir salarios. Y en tercer lugar, queremos expresar claramente y públicamente a este gobierno que si cuando nos convoque oportunamente nos va a reiterar o a ratificar la propuesta que les ha hecho a los compañeros estatales y docentes en la provincia de Buenos Aires, desde ya les decimos que se ahorren el esfuerzo porque ya lo hemos rechazado. Somos parte de esta jornada de 48 horas de la CTA porque tenemos sobrados motivos. La primera cuestión, obviamente rechazamos, aunque todavía no se ha reunido la paritaria sectorial de nuestra ley, rechazamos este aumento que ha hecho el gobierno en la paritaria general porque condiciona de manera importante, sobre todo el sueldo básico de los profesionales de la salud. En segundo lugar, tenemos sobrados motivos porque desde el punto de vista presupuestario la salud sigue siendo el último orejón del tarro para el gobierno de Scioli. En SUTEBA estamos convocando con toda fuerza a este paro de 48 horas que entendemos se va a definir claramente para el lunes 4 y martes 5 y en particular estamos convocando a movilizar a todos los trabajadores de la educación pública bonaerense a la casa de gobierno, una marcha que va a arrancar de la Plaza Italia en La Plata convocando a todos los docentes porque el aumento salarial que el gobierno de Scioli ha propuesto anualizado implica para el bolsillo de los trabajadores apenas un 11,5%. Durante buena parte del año el aumento sería solo del 12% y luego se incrementa 2,9% para los docentes hasta diciembre y después otro 2,9% para el año siguiente. Es bochornoso, el gobierno bien se ha dicho acá, tiene plata, dijo que el aumento que podía dar de los propios recursos provinciales era del 5% y ahora aparece un aumento superior. Creemos que los docentes, los trabajadores de la educación, de la salud, la gente de nuestro pueblo no puede ser rehén de una interna política del gobierno nacional y provincial y entre ambos tienen que resolver el problema salarial, presupuestario y educativo porque hay recaudación récord en la nación y en la provincia. Por eso vamos a estar junto a todos los estatales el día lunes 4 y parando 48 horas.